¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, venga, venga, venga! ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, venga, venga! ¡Bien, llavo, bien! ¡Bien, llavo, muy bien! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, Víctor! ¡Víctor, Víctor, Víctor! ¡Sigue! ¡Madrid! ¡Mira, Madrid! ¡Mápida portería! ¡Venga, no la dejes! ¡Vamos, atento, no la dejes! ¡Ay! ¡Venga, vamos! ¡Venga, rápido, sitio! ¡Y así! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Venga, Ros! ¡Vamos, Carlos! ¡Bien, venga, vamos! ¡Vamos, Javi, eso es tuyo! ¡Atento, no le dejamos balón! ¡Cuidado, Javi! ¡Muy bien! ¡Bien, buena, eh! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Javi! ¡Se está hablando él! ¡De la barrera! ¡De la barrera, Guillén! ¡17! ¡Dentro! ¡Vamos, Javi! ¡Él pone fotos! ¡Venga, vamos, presentación! ¡Vamos, Javi! ¡Venga, Javi! Es que yo de pura no lo entiendo. ¡Qué dejes! ¡Bueno, buena, buena! ¡Venga, Javi! ¡Vamos, vamos! ¡Métela ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Javi! ¡Rantilo, tranquilo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay, así! ¡Ahora sí que es tuyo! ¡Ahora sí que es tuyo, y así! ¡Venga, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos! ¡Fuerte!